Bueno Emi, llegamos al juego del mundial del chorrillero.com Sos otro invitado Bueno, pero participo por los 30 mil pesos, ¿no? Por supuesto, no sé si te interesa No, sí, obviamente, se me hace falta, se descombo, ¿no? Grupo A, Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay Y para mí va a ser Uruguay y Egipto, que está pisi, aparte tiene Salah, creo que va a jugar Salah, me parece Esos dos pasan Grupo B Portugal, España, Marruecos, Irán Bueno, vamos a seguir con España y Portugal Muy bien Grupo C Francia, Australia, Perú, Dinamarca Y vamos a seguir con Francia y Perú, que para mí va a ser revelación también en el mundial Ah, bien Con Pablo Guerrero Grupo D Nuestro grupo Nuestro grupo Nigeria y Croacia No Argentina Sí Argentina Y tengo la duda que te decía recién, Islandia y Croacia Así que Sí Me lo voy a jugar Para que haya una sorpresa y sea Islandia también en base a la eliminatoria europea que tuvo Muy bien Grupo E Brasil, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia Bueno, Brasil Te hace pensar un poco, ¿no? Sí, te hace pensar Sí, sí, porque acá Suiza, Costa Rica y Serbia Costa Rica hizo un buen mundial en Brasil Brasil de Coraje fue revelación, Kyler Navas, después van... Mirá lo que me... y Costa Rica Ahí está, muy bien Revelación, ahí vamos Grupo F, bueno, Alemania, México, Suecia y Corea del Sur Mirá que estás jugando por 30 mil pesos No, sí, 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 olvidate que no, mirá cómo me hace... Te tiembla la mano Pará, Alemania Alemania México, Suecia, Corea del Sur Bueno, los muchachos de México estuvieron en una fiesta, no sé si la viste hace poquito Bastante polémica Me dijeron también que están un poco cuestionados, este, como selección Voy con Suecia Están pasando un buen momento Alemania, Suecia Bien Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra y me parece que va a ser Inglaterra acá Y Bélgica Bien Y el último Sí Polonia, Senegal, Colombia, Japón Sí Vamos a ir con Colombia, la va a romper Juan Farquintero, como hincha de River, lo digo esto Sí Y Senegal, tiene que haber un africano siempre también, dando algún, ¿no? O sea, que no va a ser Nigeria Ni Japón, ni Polonia No No Vamos a ir con un africano Vamos a ir con Senegal Es muy polémico Senegal Ay, no sé si Japón también que viene Colombia Es por 30 lucas, no hay que joder No, por eso, la estás pensando muy bien No, olvidate, Colombia y Japón Con Cata Bien Ese es mi octavo de final Ajá, muy bien Muy bien Perfecto ¿Qué completas? ¿Con Banky, Maquia, ya gané o no? Acá? No, no, no Bien En esta fase, bueno, en esta parte Sí Completamos los datos, datos personales Así podemos continuar el juego Podés llegar al final Bueno De esta manera Ya pasamos Perfecto, buenísimo Entonces después, cuartos de final Octavos de final Exacto Me encantó, bueno, buenísimo Espero tener suerte Ojalá me pueda ganar 30 mil pesos Te invito a comprar un asado o cualquier cosa Muy bien, lo anotamos Dale, no hay problema No No